La idea es que cada grupo haga ese relato, los demás escuchamos, tomamos nota y después reaccionamos. La licenciatura en enseñanza de la matemática para la educación primaria es una formación dirigida a maestros y apunta a especializarlos en esta área del conocimiento. ¿Qué quiere decir reaccionamos? En el buen sentido, reaccionamos quiere decir preguntamos, aportamos, opinamos, acordamos o no, pero la idea es que esa situación sirva para alimentar el propio análisis. Y esto abarca, pensando en la formación de los maestros, distintas dimensiones. Una vinculada a un trabajo matemático de ellos, para ellos, otra vinculada al análisis didáctico de los asuntos que se enseñan en la escuela, y otra referida a una reflexión crítica sobre el propio trabajo que abarca tanto los procesos de planificación como los de implementación y análisis posterior con el objetivo de producir a partir de esa reflexión, producir conocimiento didáctico a partir de esa reflexión. Yo voy a hacer esto, le voy a dar a cada grupo una carta, y ustedes tienen que dibujar en esta hoja grande una carta que podrían levantar con la que yo les doy. O sea que cuánto tienen que sumar entre la carta que yo les doy. ¡Ay! Tenés que sumar para que te dé 10. Tenés que sumar para que te dé 10. Pueden hacer caramelos, pueden hacer fones o pueden poner en múmeros. En paralelo, proponemos un análisis didáctico de los asuntos que se enseñan en la escuela primaria. Y esto implica desmenuzar nuevamente, abrir los asuntos que son objeto de enseñanza en la escuela primaria, y ayudarlos a establecer relaciones entre las propuestas de enseñanza y los sentidos que están en juego. Cuatro más, ¿cuánto más cuánto? ¿Cuánto da ahora? Cuatro más cinco. ¡Cinco! ¡O! ¿Quién está moviendo la lengua? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diezas! ¡Ah! Un sol más ocho soles, ¿cuánto es? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve también! Un objetivo central es que ellos puedan concebir las ideas de los chicos como ideas matemáticas y que puedan tender puentes entre esas ideas y lo que ellos quieren enseñar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos la otra vez que para fumar, Matías, Matías, decíamos que para fumar, algunos usaban las manos, otros usaban la tabla, otros usaban la tira de nubes y otros hacían rayitas. Y ella muchas veces usó rayitas. Los chicos normalmente proponen modos de hacer que en principio parecen alejados de lo que uno quiere enseñar. Bueno, ¿cómo se establecen esos puentes entre lo que los chicos proponen y lo que hay que enseñar? Eso implica entender, hacer una interpretación matemática de esas propuestas de los chicos y concebir un camino de transformaciones de esas relaciones para que puedan reformularse, generalizarse, descontextualizarse e inscribirse en una perspectiva más teórica y más general. Esto de círculo y circunferencia, en la segunda instancia donde nosotros queríamos que apareciera el concepto del círculo, hubo un grupo que después cuando se marcaron en el patio y empezaron a hacer... Un poco sintetizando las tres dimensiones que te decía, te hablaba de un trabajo matemático y la reflexión sobre ese trabajo matemático, el análisis didáctico de lo que se enseña, de lo que es objeto de enseñanza normalmente en la escuela, y la reflexión sobre las prácticas docentes, que comporta un trabajo de planificación, pero también un trabajo de análisis y de producción de conocimientos sobre lo realizado. ¡Gracias!